Aquí comienza Palamenco Callejero Lo que nadie se puede imaginar Ceviche de carne Hay que hacer los toques Basta señor presidente En la televisión del Ecuador The Walk Bikes La bici de a pata No es que dejamos de soñar por ser viejos Nos hacemos viejos por no soñar Prepárense Que esto es Noticias Estresado, malhumorado Empieza la semana con noticias relajado Somos un clásico, la gente lo pide Reír es gratis, dice don Pide Suéltate, desinformate, ríete Esto me hace bien a mí y también a usted Somos pasión, diversión, somos amor Pa' que lo disfrute dentro y fuera de Ecuador Y dice Noticias 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 No, 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 noticias Creo, creo, creo en mí Qué manera de comenzar el programa Con el canto de la invitada de esta noche Bienvenidos desinformadores, desinformadoras Del Ecuador y del mundo Estamos junto a Micaela González ¿Cómo estás mi amor? Bienvenida Súper contenta de estar aquí con ustedes Me siento súper emocionada Y gracias a No Noticias y esta gran producción Que hacen que nos veremos todos los domingos Ah, muchas gracias Me decía mía, mía, Micaela Yo estoy confundido Es que me dice muy mía usted No, 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 tampoco Me decía Micaela porque es una chiquitita A propósito, feliz día del niño A todos los niños del Ecuador Ella nos veía cuando era una niña Cuando comenzó el programa ¿Qué edad tenías? Siete añitos ¡Siete añitos! ¡Siete añitos! Por Dios, cómo se va el tiempo ¿Cómo se va el tiempo? Nos ha visto todos estos 13 años de las noticias ¿Y qué tal si arrancamos con música? Empezamos Con baile ¿Te gusta el flamenco? Me gusta la música Ah, bueno, entonces vamos con ese flamenco Y el negro Klinger Que nos pone mucho de su sazón El flamenco es un género Con mucha fuerza y mucha pasión Vi el flamenco por primera vez Y dije, wow, o sea, fue Hice un click Por la pinta nos damos cuenta Que el pana no es de los vivancos Este bailador es ecuatoriano El inconfundible gallardo de la fe Lo vi desde allá Y yo dije, no sabía si usted es Hugo Ferro O... Me parece igualito, diga ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Yo soy guaitambito Un guaitampo españolizado Que vivió en España Y se enamoró del flamenco Y regresó al país para enseñar este arte Que se puede bailar solo o en pareja Ay, Dios mío, qué guapa ¡Olé! ¡Qué belleza! Salgas para allá Que estoy hablando con ella Este es el vestuario especial De la música flamenca Siempre tienen que ser vestidos largos O bien sea como estoy yo ahorita Falda y camisa Pero tiene que ser largo Claro, voy a bailar flamenco en minifalda Como que no Ahora sí, gallardo Sí, unos zapatitos especiales Mira, tiene... Puntillitas aquí en el tacón Y en la punta, ¿no? Tiene más tacón que el que usa Gerardo Morán ¿Y estos de acá son tuyos? ¿Son de gallardo? No, también son míos Hasta la pecueca tiene su estilo también, ¿no? Un baile de mucho estilo Se baila con todo el cuerpo Hay que poner la cara que ponías de pelado Cuando te regañaba tu mamá Todo tiene que ver, ¿no? Desde la cara, ¿no? Uno puede estar bailando flamenco con cara así ¡No! Lo que pasa es que uno interpreta el cante Flamenco que me gusta Ah, ¡connichiwa! ¿Estudias flamenco? Sí, flamenco ¿Y de dónde eres? Soy de Japón Yo no me imagino un japonés bailando flamenco Venga, muéstrame un poquito de lo que he aprendido Venga Y ya aprendió a bailar salsa Le gustó más esta salsa que la salsa anguila ¿Cambién es bailarín? No El tío Lucas ¿Qué te parece si vamos y le enseñamos a la gente Cómo es esto del arte flamenco? Vale, venga Claro que a ti te ven y parece que le vas a vender un chaguarma Más bien ¡Claro! ¡Ole! Mi pana, ¿cómo estás? Bien, gracias ¿Ya sabes bailar flamenco? No, no ¿Cómo es lo básico? Lo básiquito ahí El paso de Odebrecht Y no puede faltar el zapateo Secreto, imagínese que hay un montón de cucarachas ¡Eso, vaya! ¡Eso, vaya! ¡Harry Potter eres tú! El paso de la magia Ese, profesores de flamenco, ¿qué te parece? ¿Quién? Estos panas No saben nada ¿Saben flamenco? Sí A ver, vamos a hacer un cambio, vea Flamenco versus salsa choque Vaya, a ver, vaya, muéstrale Vaya, vaya Eh, a ver, vaya usted ¡Salsa choque, vaya! ¡Eso, eh, eh, eh! ¿Y sabe bailar música flamenca? No, eso no le hago yo A ver, acá, acá así, acá así Ya entendí por qué Ya entendí por qué ¿Cómo es el tema de las chicas para bailar flamenco? Bueno, importante en las chicas es el tema de los brazos y las muñecas Y el caminado es como cuando uno llega tarde a la casa y no quiere que lo oigan ¡Lá, vuelta! Mira, el paso de arriba es como que se va a coger en el bus A ver Como que entró al bus, permiso Entró al bus y se va a coger Se agarra el bus Se agarra el bus Se agarra el bus Pare, señor Facilito Este pancito está igualito al de la Tierra Canela Falta, Tierra Canela Hola Hola ¿De dónde? ¿Singapore? Dígale que estamos enseñando gratis a bailar flamenco Dígale, dígale La gente pensaba que estábamos dando clases de karate Pero no, es flamenco Olé Vea, un chino rubio me encontré ahorita Conichigua, conichigua No, es de amigo de aquí soy ¿Te le vas a arrugar a mi pana? No, soy... ¿Nunca te arruga? No tendrá pinta, pero tiene actitud No sé si le iría bien como bailador de flamenco Pero tiene un futuro en la tecnocumbia ¡Babao yo no te arruga de uno! No ¡Nunca! ¡Vamos, vamos, 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 babao! ¡Oye, oye, oye! ¡Excelente! ¡Vamos con la rumba flamenca! Yo fui cantante a la orquesta Salgado Junior Cuando a la tarde el anguide se renace en la sombra ¡Ay, se arruinó el palo! Y que tú los cafetales vuelven a sentir ¡Odea la fiesta! Se oye la triste canción de amor Oye la vieja molienda ¡Baila, baila, 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 baila! Y en el letargo de la noche parece a mí Huele, que huele, que huele café Huele, que huele, que huele café Huele, que huele, que huele café ¡Ese, ese, ese! Flamenco Callejero ¡Ese, ese! Flamenco nació en la calle y está en la calle ¡Bailando en la city estoy, ahí bailando en la city estoy! Para que vea que el negro también le hace al flamenco Pero al estilo esmeraldeño ¡Ese, eso! ¡Muy bien! ¡Salsa flamenco! Y damos clases también, ¿eh? ¡Ah, usted también enseña! Claro, clases para adultos, para niños de flamenco Pueden venir, están invitados 0984-628-194 ¡Esa! ¡Noticias! No, 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 noticias Yo tengo un palo de naranjo que está sembrado en mi propiedad ¿Y qué pasó, qué pasó? Y el palo está sembradito cuando me agarra y jajajaja Y olé Así mismo, mi querida Micaela ¿Desde qué edad cantas tú? Yo canto desde los cinco añitos ¿Desde los cinco años? Dos años antes de ver noticias Antes de ver noticias Noticias siempre me acompaño en mi carrera, no se preocupe ¿Y qué edad lo primero que comenzaste a cantar? La primera canción Canté una canción de Pintinela Que me recuerdo mucho Que era el aniversario de mis abuelitos Y esta canción se llama La Familia Habla sobre la familia, la unidad de familia Un cachito Hoy estamos festejando Entra ya no tengas miedo No te asustes que no muerden Somos pocos pero buenos Somos pocos pero buenos La familia siempre tiene que estar unida Y a veces ahora por la tecnología y ese aparatito así que ya ni le tengo para que vean Nos estamos desuniendo Que el chat, que el whatsapp Es un aparatito llamado celular El celular El celular, por eso Micaela se une al reto de las noticias Y el unito a la semana Doy mi palabra aquí en las noticias Que voy a hacer el unito a la semana Bueno, también se unió Pobre España Más Dos recién cumplidos Sí Y una monstruita Que prepara ceviche de carne Y el pato santo ¿Con qué se le chuma? Vino de consagrar Ok ¿Adivinen qué soñaba ser de grande? Grande pues Ese patucho Ser un mago Escapista No soñabas el pinocho Si eres carepalo y narizón No, 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 no policías Peviche de carne ¿Qué te parece Micaela? Peviche de carne Yo no he probado nunca Sí, sí, bueno Vamos a probarlo a través de la pantalla Más adelante Dicen que es exquisito Y además Bendito Porque es hecho por una monjita Vamos a conocer esta historia Luego Pero ahora a propósito del jueves, que fue Día del Niño, felicidades. Ay, muchas gracias. Y a todos los niños en casa, un feliz día. Y hablando de niños, Fide, te comento que, pues bueno, ahora sí nos vamos a ver el reportaje de unos pequeñitos que hacen un deporte extremo que ni te imaginas. El Downhill. El Downhill. Algo novedoso, que son unas ternuritas, así que les vamos a invitar a que les vean. Invitémosle, junto a Charly Mejía. Ahí está. Esto comenzó como un grupo de amigos, que hacíamos bicicleta de toda la vida. Y decidimos ya entregar nuestra experiencia, todo el conocimiento que hemos ganado, para que los pequeños también sean las nuevas generaciones y ya no se pasen solo en la computadora. Se llama Campo Bici. Es una pista de bicicloss que construyeron estos muchachos con sus propias manos. En el Valle de Tumbaco. ¿Vos también vienes a prender la bici? Mi hija viene acá. Ah, ¿y vos no sabes? Yo ya aprendí. Ah, ya, experto. Romina y Emiliano, 4 y 6 años. ¿Y ya suben a la bici? Sí, les encanta. Usted es experto el blanco, ¿no? De hecho, él aprendió aquí. ¿Cuándo subes a la bici? No, ya hace tantos años que perdí práctica. No, le hacía, ya no. ¿Ya no? Yo vengo a ver a mi sobrino. ¿Qué nomás se le pone para que estén ellos protegidos? No se puede barajar del casco. Claro. Protecciones, codos, rodillas, canillas. ¡Listo! ¿Pero desde qué edad se le puede hacer a la bici? Desde que empiezan a caminar. Hemos tenido el más pequeño que vino acá. Tenía un año y medio. ¿Qué rama? Ellos entran a los exploradores, les llamamos. Solo les dejamos que monten en la pista a su ritmo, caminando de a poco. ¿Y de a poco? Mira cuántos trofeos y medallas han ido acumulando estos chicos. ¡Una locura! Muchos de los profes actuales son campeones nacionales de downhill, de enduro. De diferentes disciplinas. El profe Wambra es la representante panamericana, ahora es campeón nacional de downhill. Con Andrés Jurado, me dicen el Wambra. ¡Este Wambra que ya no está tan Wambra sigue compitiendo! ¡Pero acá es profesor, por amor a los chicos! Esta pista es la pista de walkbikes. ¡Los walkbikes! ¡Walkbikes! La bici de a pata. Esta bicicleta de los más pequeñitos no tienen pedal, ¿no? No tienen pedal, es para que puedan aprender el equilibrio. Ya las rueditas atrás más bien les atrofia el equilibrio. No pueden, pierden el equilibrio. Y cuando logran pedalear creen que pueden montar. Les quitan y se frustan. Bruno, el de más chiquitín. ¿Qué edad tiene? Dos recién cumplidos, pero es un 4x4. Todo deportista profesional. ¡Bien! A Nathan. El 24. ¿Qué edad tiene? Cuatro años. Él es mi primer alumno. Yo estoy con él desde que no sabía ni subirse a la bicicleta. ¿No les da miedo ni nada? Sí les da miedo, pero nosotros les enseñamos a vencer sus miedos. Porque es un buen deporte y es una disciplina. ¿Se ha caído alguna vez el Nathan? Algunas veces, ha rodado. Uy, ¿no lloras vos? Yo, claro. Pero ya es parte del deporte. Así es. Con caídas y todo, pero él va adelante. Sigue adelante. ¡Me ves en bicicleta! Y a mí, hasta en dos patas, me cuesta. Lo que yo tengo que saber es que tú tienes equilibrio. Uy, pero está como para bajito. No importa nada que está como medio violador el asiento. No, así mismo. Así mismo es. Te paras y pedaleas. Entonces aquí los niños que vienen sin músculos en las piernas, les ayuda a estar parados todo el tiempo. Les cuesta un poco, pero lo logran. Posición. ¡Eso! Como recién llegué, empezaba con lo básico. Sin pedal y solo con pata. Y para este deporte, hay que protegerse. Y ese es un casco de enduro. Se llama de enduro porque si caes enduro, te protege. Te protege. ¡Ah, claro! Tenemos a la profe Zuka. Los entrena a las chicas y a los más pequeños. Bueno, y así a muchachos así más grandecitos nos enseña. ¿Ustedes hacían los novatos que venimos por primera vez de pronto? Difícil. Se pone celoso el que sabemos. Bueno, ya nada, ¿no es cierto? Pero con las indicaciones del profe Juan, yo pude pararme en los pedales. Buenísima la técnica. El mío tiene nueve años y está aquí unos dos meses y ya está en la pista grande, saltando. Eso ya es más difícil, ¿no? Sí. ¿No te hace saltar el corazón a vos también? Al principio sí, las bajadas yo no pensaba que él podía, pero aquí los profes les enseñan muy bien y les dan seguridad, son profesores dedicados. ¿Y los que estamos de público, ¿tienen que tener casco también o solo los chicos? Bueno, aquí la regla es el que monta tiene que utilizar casco, si no, no montas. ¿Seguro? Así es. ¿Usted se utiliza casco para eso? Como no estoy montando, no lo uso. ¿Ah, no? ¿Hace cuánto? Y tenemos ciclistas profesionales del bicicross. Fede. ¿Qué tal? ¿Qué edad tiene, Fede? Diez años. Este es el mejor del Ecuador, che. Fue cuando Fede quedó primero, igual, campeón nacional. Bien. A Frank también. Me gusta. ¿Te gusta full? Sí. ¿No te da miedo a caerte? No. Se lo ha aprendido a saltar en los dirt jumps, que se llaman, que son estos saltos grandes. El pequeño Frank, un pájaro de dos ruedas. A Nathan, él nos va a enseñar cómo se baja ya del partidor grande. Sí. Todavía no entra a la escuela y ya representa al Ecuador. Recién cumplió cuatro años, dices. Sí. No sé, será, yo todavía andaba en el andador, che. El tema del dirt jump es increíble. Ahora esta ruta que le vamos a dar se llama la ruta viva. ¿Y por qué? Ya que sacamos toda la tierra de acá de la pista, fue donada de la ruta viva. ¿Y si esto te pareció extremo? Mira lo que se viene. Esta es la temeraria. Qué locura, ahí viene el guamra. ¡Cuidado, Charlie! ¡Cuidado, Charlie! ¡Qué locura, maestro! ¿Te vas por la ruta viva, por la grande ahora? No, voy por la de novatos. ¿Y este de acá no haces? El dirt jump. Imposible. Pero te toca una vueltita a ti. No, ¿cómo una vueltita? ¿Ven? ¿En serio? No, ¿cómo? Por eso del dirt jump. ¡Préstame el casco! ¡Vamos, Charlie! ¡Que los chiquitines pueden! ¡Dale! ¡La adrenalina te sube de una! ¡Ya quería embalarme! Está bueno. Un poco tiemblan las piernas porque hace bastante fuerza, ¿no? Y la adrenalina. El resorteo. ¡No, cura! Y eso que me pegué sin valeriana me bajé. ¡Capo bici! Rafael Correa también practica acá, la bicicleta. ¿Está bien de la neumonía? Todo muy bien. La bicicleta siempre. Compañerito. Me encantan, me encantan los niños pibes, en serio. Yo creo que son el alma de la casa ellos. Pero no me gusta cuando hacen berriche. Yo soy muy honesta. Es que no hacen berriche. Lo que pasa es que los adultos a veces no sabemos cómo tratar a los niños. No, no comprendemos lo que piensan los niños. Bueno, sí, es verdad. ¡La monjita! ¡Gelón! ¡Que prepara ceviche de carne! ¡Qué ceviche! ¡Y el pato sal! ¿Con qué se le chuma? Vino de consagrar. ¿A qué? Y nosotros continuamos desinformando con lo que hemos anunciado toda la noche. El ceviche de carne y además el zampato. El zampato. Nos comentan pues que tenemos una madre, la madre visitación, que de cariño le dicen la madre bici. Una monjita, ¿no? Una monjita, sí. Que además está en un convento donde tienen algo muy especial que se dedican a hacer estas monjitas. Las bandas presidenciales. Y por cierto que esta semana estuvieron de moda las bandas presidenciales. Las bandas presidenciales ahí se pasan tejiendo y dicen... Que dentro de los comensales de sus comidas exóticas han estado algunos presidentes. Pero nunca han tenido un gringo. Nunca han tenido un gringo. Por eso el gringo esta vez nos va a comentar cómo le fue, qué sintió probar el zapato y el cebiche de carne. Bueno, vamos a ver cómo le fue a Mr. Gringo con estos platillos. Bendito. ¡Qué monjitas tan talentosas! ¡Y también cocinan delicios! Venimos a confesarnos del sabor. Yo me llamo Mr. Green. Yo Mr. Pollo. Dicen que acá hay una monjita que es buena para cocinar. Hay el frío. ¡Vive en la recoleta al lado de los milicos! ¿Se ha comido usted aquí? Almuerzos, pargo frito. ¿Pato del convento? No. ¿Las ganas de pato así tiene perro? Cuá, cuá, cuá. ¿No? Tienen una chava experta. La madre bici. Esa es la que cocina. ¿Por qué ama madre bici? ¿Le gusta andar en bicicleta? No, pues no es la monjita voladora. Llegó a mediados del siglo XX. ¿Es la sorbici? No, no. Ahí está mi sorbici. ¡Hello! ¡Hola! Como en un pasado. Me llamo María de la Visitación. Es el misterio de la Santísima Virgen de la Visitación. Con cariño me dicen bici. Tengo 80 años. Pero se le ve guaguita, ¿no? Sí, yo soy jovencita. Cocino patos, fritadas, tamales, todo eso. Ceviche de carne. ¿Qué nomás le puso aquí madre? Limón. Hay que poner cebollita, ungustida, rábano. Ramanation. ¿Carne de qué es? ¿De vaca, de borrego o de quién? De res. De res, de vaca. Oh, wow, qué rico se ve esa, ¿no? Las primeras hermanas vinieron de Canadá. Los secretos de ella me lo aprendí. ¿Y con qué se sirve? Con yuquitas. Con yuquitas. ¡Es un ceviche de carne! Eso es delicioso. En inglés se dice delicious. Me da chiste. Con carne en inglés me da chiste de hablar. ¿En serio? Sí. A mí también a veces. A ver, diga. Delicious. Delicious. Eso. ¡Y eso! Ah, este es el pato, ¿no? Sí, tiene un pico bien largo, vea. Ah, cierto, ¿no? ¿Será Paco Político por el pico largo? O sea, es tal vez. Un poco grueso, ¿no? No se deja después cuesar. Está rebelde. ¡Es la receta estrella de la Madre Bici! ¿Con qué se le chuma? Vino de consagrar. Ok. Ya se va santificando el pato desde la preparación. Eso se le deja toda la noche para que salga bien jugosito, bien saboroso. Dejémosle nomás que se chume bien entonces. Todas las que están aquí están de aspirantes a monjitas. No. Ya tengo un cura. Mi esposo. Es el más antiguo de la colonia. Yo llegué a 1956. Tengo ya bastante tiempo de religiosos. Y pasa por este churro. Llega hasta el museo. Aquí tiene que agachar un poco. Acá tenemos varias obras de la escuela quiteña. Son las monjas contemplativas. Este es uno de los bordados más antiguos que tienen ellos. Es por eso que hasta ahora estas monjitas son las que bordan la banda presidencial. Una tradición muy antigua. En el detalle es espectacular. Estamos en el cuarto de la Madre Bici. No ha cambiado mucho. Miren, aquí tiene para hacer su aseo personal. Acá tiene también, bueno, este ya es un antiguo. ¿No es cierto que tenían para hacer del dos? Hay muchas oraciones que se hicieron por nuestro país y por varias muchas personas. Y la Madre Bici ahora está regalando también de una de sus mayores cualidades, que es la de la cocina. Ahí le hacen nadar al pato, pero de otra forma, ¿no? Toda carne se hace esto, para que se entre el anillo. El secret de Madre Bici. ¡Que están aprendiendo sus novicios! ¿Ustedes preparan almuerzos también, chicas? Aproximadamente 50 para arriba. Estamos recetando recetas antiguas de las madres. ¿De cuando era la Madre Bici pequeñita? Sí, más o menos. ¿El más pollo de todos? Sí. ¿La Madre Bici le ha bautizado al hombre? Con todo y látigo. De Venezuela. ¿Y qué trajo de Venezuela usted para las recetas? Típico pabellón. Es el fréjol negro, arroz, maduro. ¿De maduro? Sí. ¿El presidente dice? No, no. Este negro es el chocolate amargo. Voy a probar un poquito, a ver. ¡Amasado por la Madre! Buenísimo. Se baña con coco o con crajeas de cualquier clase. Ahí va con una nuez. Y hasta el bocadito. Yo siempre les vengo y digo, hay que pedir a San José, porque él es el patrón de los trabajadores. Ah, ¿y ahí sí reza también por el presidente? Por todos. ¿Por el Mr. Gringo? Sí. Ok. Ay, qué cosa tan rico. ¡Wow! Ya está listo, calientito. ¿Usted conoció a varios presidentes, madre? Velasquivar, Sistel Durán. ¿Al bombita Rodríguez también? Uy, los quería bastante. Oh, wow. He probado ceviche de palmito, de chocho, de pescado, de langostino, de camarón. Pero nunca uno de carne, man. Ellas lo hacen. Las monjitas de aquí y la Madre Bici. ¡Es delicious! ¡Tienes que probarlo! ¿Con tu queso? ¡Este es para beberse la carne! ¡Mi hermano! ¡Que Diosito le bendiga! ¿No bendice también la barriga para que se coma cosas ricas? Solo aquí nomás. ¿Por dónde le ataco, madre? ¿Por el ala, por el cuello o por el pico? Por la pierna. ¿Por la pierna? Ok. Oh, y esta carne está marinada toda la noche. Ay, mira, está suavecita. Este pato hay que comerlo suave, suavecito. ¡Guau, guau! Este es el pato del convento de la Madre Bici. Oh, wow. ¿Se acepta, monjos gringos? Claro, con todo gusto. ¿Y esta es con flor también? Sí, de comestible. ¿Me quiere? No me quiere. Sí me quiere. ¡No renunció a sus votos! ¡Salud! Porque la convicción de la Madre Bici es muy fuerte. ¡Delicious, my friend! ¡Es otro asambleísta! ¡Dale suave, Chuffer! ¡Aguanta, aguanta! Yo lo conozco, ese man. ¿Quién es? ¡Vuela, vuela! No, 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 no. Micaela González, joven, cantante ecuatoriana. No llegas ni a los 20 años y ya vas 15 cantando 15 añitos Yo canto desde los 5 años, amo la música Y si tuviera que volver a elegir una carrera, elijo la música Eso es, ya está en la carrera en pleno Varios reality shows, llegando a las finales Y además has recorrido el Ecuador varias veces Sí, he recorrido más de 70 ciudades entre cantones, parroquias Y obviamente también fuera del Ecuador Como es Perú, Colombia, he representado a mi patria bella Pero el ecuatoriano, ¿qué es lo que le gusta en el pueblito, en el cantón? ¿Qué es lo que le gusta escuchar? A el ecuatoriano nos gusta de todo Nos gustan las músicas alegres, baladas, románticas Y sobre todo, lo nuestro, la música nacional A ver, un pedacito de lo nuestro Bueno, vamos a cantar Esta pena mía, no tiene importancia Pero ¿cómo vamos a estar aquí en un programa de humor? Sí, sí, tiene razón Vamos a buscar otra nacional, pero... Pero baile Póngale, eso Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, ay, ay Yo gozo mejor que Fide Caramba, muchas gracias Muchas gracias, qué bonita sonrisa Nunca te olvides de sonreír, que además es gratis Ya se viene la película con los nuevos asambleístas Pero yo quiero saber, ¿alguna canción propia? Por supuesto, estamos a punto de lanzar mi siguiente sencillo musical Llamado a miles de kilómetros A ver, no me voy tan lejos Es una canción, es una canción para los amores a distancia Los amores por teléfono Ya saben, tienen que dejar Un hito a la semana ya, no tengan esos amores Y cántame un poquito, por favor Vivo esperanza que tú llegues ya Pasan los minutos y no puedo más Sabes, necesito tenerte a mi lado Ya no me hagas esperar Muchas gracias una vez más Toda la suerte del mundo Nos vemos con ustedes la próxima semana Chao, chao Hasta siempre Noticias 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 No, no, no Noticias Estresado, malhumorado Empieza la semana con noticias relajado Somos un clásico, la gente lo pide Reír es gratis Dice Don Fide Suéltate, desinformate, ríete Esto me hace bien a mí y también a usted Somos pasión, diversión, somos amor Pa' que lo disfrute dentro y fuera de Ecuador Y dice Noticias 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 No, no, no Noticias Una producción MGBTV No, no, no Noticias No, no No, no No, no No